Hola, bueno un saludo a todos los papitos, a todos los estudiantes de nuestra cadena de Sevilla, les envío un gran saludo, espero que en este tiempo pues sea un tiempo chévere también de poder compartir con la familia, de estar unidos, de seguir pues las indicaciones que nos han dado, de estar lavando nuestras manitos, de no salir obviamente, pero también quisimos hacer pues estos videos con la intención de que no se desconecten de nuestras clases de música, entonces primero mi nombre es Claudia Sánchez, soy docente de música, ligaría de violencia y guitarra en la sede Floresta de Semillas y pues el día de hoy vamos a ver un tema que es el pentagrama, porque si hacen un video del pentagrama 1, pues para algunos es un repaso, para otros es algo nuevo, pero también sé que varios no cuentan con un instrumento en su hogar y pues en este tiempo van a poder estar aprendiendo a leer la partitura para ya una vez pues volvamos a nuestras clases, ya les sea más fácil pasar por lo que estamos viendo al instrumento, listo, entonces pues en el día de hoy el tema es el pentagrama, el pentagrama también lo conocemos como la casa de las notas musicales, este lugar, el pentagrama, es el lugar donde nosotros ubicamos las notas musicales, las figuras musicales, pero también otros círculos, aquí es donde escribimos la música, aquí es donde escribimos la música, entonces bueno, primero que todo el pentagrama cuenta con cinco líneas y cuatro espacios, estas líneas se enumeran de abajo hacia arriba, entonces tenemos línea 1, 2, 3, 4, 5 y los espacios también, espacio 1, 2, 3, 4, es importante de que pues sepamos que en cada línea y en cada espacio se va a ubicar una de las notas musicales, sabemos que las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si y do, entonces cada una de esas notas va a ir ubicado en alguna de estas líneas o espacio, también como les decía, en el pentagrama también se ubican otros símbolos musicales, uno de esos símbolos es la clave sol, esta clave nos ayuda para saber en qué lugar van a ir ubicadas nuestras notas, entonces primero, la clave sol se empieza a hacer desde la segunda línea, entonces por ende, esa segunda línea nosotros la vamos a bautizar con el nombre de sol como la misma clave, esa es nuestra guía para ubicar las demás, entonces bueno, ya sabemos, siempre que veamos esta clave sol, la segunda línea se va a llamar sol, cuando esté esta clave, a partir de ahí empezamos a ubicar las demás, pero es importante que los estudiantes sepan que esa es nuestra guía, la notica de sol, ¿qué sabemos? que es la línea 2, número 2, una vez sepamos que sol va a ubicar la segunda línea, ya nos es más fácil ubicar las demás notas, la escala de sol, como el mismo nombre dice escala, es como si cada notica fuera un piso, ¿sí? entonces, tanto hacia arriba hay unas notas y hacia abajo están las otras noticas, entonces sabemos que sol está en la segunda línea, hacia arriba tendríamos la notica de la, pero ese la ya va aquí en el segundo espacio, entonces ya tenemos sol y la, luego de la, sol, la, y la, sigue si, que va en la tercera línea, ¿sí? entonces ya hemos usado dos líneas y un espacio, entonces línea 2, segundo espacio y línea 3, y por último para terminar tenemos si y luego de si y do, entonces tenemos sol, la, si y do, pero antes de sol sabemos que hay otras noticas, que es do, re, mi, fa, ¿sí? entonces lo mismo, lo vamos a ubicar por espacio y línea, entonces antes de sol, en este primer espacio, va la nota fa, antes de fa en la primera línea va la nota mi, antes, bueno, y ya ahí se acaban nuestras líneas y espacios, pero en el penderrama hay algo que se llama líneas adicionales y espacios adicionales, son líneas que colocamos, que como su nombre lo indica, se adicionan para poder ubicar las demás líneas, las demás notas que nos hacen falta, entonces digamos que acá estamos ubicando una línea adicional y queda línea y espacio adicional, en el espacio entonces mi, antes de mi está re, y antes de re está do, entonces ya pudimos ubicar todas las notas, de la escala, entonces en la línea adicional do, espacio adicional re, y empezamos primera línea mi, luego fa en el espacio, la segunda línea sol, luego la en el espacio, en la tercera línea si, y terminamos con do. Bueno, una vez ya ubicadas las notas, en el pentagrama recuerden que cada línea y cada espacio fue bautizada con un nombre de una notica musical, entonces a partir de esto vamos a enviarles, voy a enviarles unas guías en donde ustedes deben escribir con un lapicito el nombre de esas notas en esas guías, entonces lo importante es tener claro esta ubicación para que ya ustedes puedan aplicarlo ahora en la partitura, también con cada estudiante, se encuentran en el nivel y las canciones que estemos trabajando, se les va a enviar unas partituras donde deben aplicar esto, describir con lápiz, y ya los que tienen instrumento, pues pasarlo a interpretar en el instrumento, yo les voy a enviar videos, videos tutoriales de las canciones que estamos trabajando con cada grupo, con cada niño, pero lo importante es, las guías en donde van a aplicar esto, donde con un lápiz van a aplicar las notas, y dos, pues ver los videos tutoriales para que puedan pues también practicarlo en el video.